Necesitamos 8 hebillas, 2 reatas largas y una corta. Primero, ponemos las reatas largas a cada lado de la careta. A veces se necesita un poco de ayuda para jalarlas. Aseguramos las reatas poniendo una hebilla muy cerca del marco para que no se muevan. Ponemos una a cada lado. Si miramos la careta como si la tuvieras puesta, en las reatas del lado derecho ubicamos una hebilla más o menos en la mitad y luego otra a unos 5 cm después. La misma reata se debe insertar a través de las dos hebillas que acabamos de poner en sentido opuesto. Armaremos ahora la reata de la mitad, la corta. Esta sirve para que las reatas largas no se separes mientras las usas. Se ponen entonces dos hebillas centradas y separadas por aproximadamente 2 cm entre ellas y se crea una orejita a cada lado devolviendo la reata por la parte superior de la hebilla. Por último, armamos las piezas poniendo la reata corta en la reata del lado derecho y luego introducimos las retas de la izquierda que aún no las habíamos tocado en cada extremo de la reata derecha para luego apretar y usar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!